El día 8 de diciembre, a las 20 horas, estaremos inaugurando en La Laguna la nueva batería de baño, con una inversión de más de 5.000 dólares y en tiempo récord, 90 días, se construyeron los nuevos baños en el balneario Lago Merín. Allí también dará comienzo las obras en el día de mañana y con un equipo importante, construiremos en 15 días una nueva plazoleta, le pondremos nuevos juegos a una plazoleta que estará ubicada en la calle 18 y la calle 1. Allí será muy importante, digamos, para La Laguna, siendo y llegando de esta manera a más de un millón y medio de pesos invertidos en el balneario, en cosas que van a quedar para siempre y que son importantes. El día 14, nosotros en realidad, hace más de 9 meses, el Consejo había tomado la decisión de comprar lo que hoy es moda a nivel mundial, no a nivel nacional, sino a nivel mundial, que es que a la entrada de cada ciudad se encuentre allí, en referencia, en forma cementada o de otro tipo, la palabra de la ciudad que están llegando. Bueno, en una inversión de 250.000 pesos en total, se compró la palabra Río Granco y la vamos a estar colocando con una gestión rápida de nuestro encargado de paso de frontera, el Teniente Coronel Walter Garrido, la autorización para que el Ministerio de Defensa nos autorizara a colocar allí en el paso de frontera. Ese mismo día nos estaremos trasladando a los 30 minutos de inaugurar la palabra Río Granco, a inaugurar lo que va a ser la iluminación de 700 metros desde el Liceo hasta el antiguo Molino de Copar, la entrada a lo que es hoy el predio del Club Artigas. Y luego, el 21, estaremos inaugurando los nuevos juegos de la Plaza General Artigas en conjunto con Mader, obra esta que se hizo en el municipio de Río Granco, Mader y la colaboración, donación de adoquines adoquines para esa parte de la empresa Don Torcuato, de Federico González, quienes hoy están radicados en la ciudad de Maldonado, pero por segunda vez nos hacen una colaboración, una donación para estas actividades que son importantes. Así que, estas son las inauguraciones que tendremos en el mes de diciembre. Y ese mismo día, ese mismo 21, algo que es importante y que es obligatorio y que nos encantaría que nos acompañara la sociedad, que es el cabildo abierto a la sociedad, donde el 21 de diciembre, en la Casa de la Cultura, a las 20 horas, le estaremos mostrando a Río Granco, a la sociedad, qué se hizo en el año 2017, en qué se han gastado el dinero que es de ustedes y bueno, explicarlo allí, pero por sobre todas las cosas, allí la gente podrá ir, podrá preguntar y podrá interesarse por lo que se ha hecho en este año.